Sabe usted que mañana miércoles el Congreso de la República va a sesionar de forma extraordinaria y van a conocer ya planteados en agenda, por ejemplo, el tema de la posible extensión y aprobación de la misma en cuanto a la prórroga del estado de calamidad. También está agendado para esta sesión plenaria el que puedan entrar a conocer directamente la votación para la elección de magistrados, tanto de Corte Suprema de Justicia como de sala. Pero si quiere información más detallada, véala en este momento. De manera urgente, la Comisión Permanente del Legislativo convocó a las 10 de la mañana de este miércoles a los diputados a la sesión extraordinaria, donde se tiene previsto en el orden del día varios puntos de interés. Vamos a conocer, por supuesto, el decreto que se refiere al estado de calamidad que ha decretado el orden del mundo ejecutivo. También vamos a, por supuesto, a conocer una iniciativa de ley relacionada con un préstamo para la Universidad de San Carlos. Continúan agenda en su segundo debate las modificaciones a la ley orgánica del crédito hipotecario nacional. Tenemos previsto como parte de la agenda de reactivación económica ya consensuada con los jefes de bloque y con algunas presidencias de comisiones conocer en tercer debate la ley del ISI. Y también por obligación legal tenemos que escuchar un informe que trae el señor presidente del Banco de Guatemala, lo cual también está considerado. Y está considerado como último punto la continuación del proceso de elección de cortes de Corte Suprema de Justicia y cortes de apelaciones. El estado de calamidad por el COVID-19 se deberá ratificar, modificar o improbar por parte de los parlamentarios, quienes lo estarán discutiendo este miércoles, al igual que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría.